...si quieren vivir un viaje musical al corazón de los 80... ...tienen que dirigirse al Teatro Nuevo Apolo de Madrid... ...y podrán disfrutar de la música que arrasó... ...en las mejores discotecas de todo el mundo... ...un concierto musical donde el espectador... ...va descubriendo de la mano de un divertido showman... ...algunas de las canciones de más éxito de los 80. Pues yo soy Encito, que soy el hilo conductor de todo el espectáculo... ...y por mediación mía la gente va a ir descubriendo... ...de una forma pues bastante singular, con un toque de humor ácido... ...todas las canciones de lo que supuso la década de los 80... ...vamos a tener todo tipo de ratos, ratos para bailar... ...ratos para emocionarse, ratos para pensar... ...que es en lo que consiste también la música... ...y por supuesto, ratos para volver a viajar a los 80... ...aquellos que estuvieron y los que no estuvieron... ...para vivir lo que supuso aquella década en esa época. El musical se estrenó en 2008 y ha estado parte del 2010 en Barcelona... ...ahora vuelve a Madrid y no pueden perdérselo. Yo creo que la gente que ha vivido esa época... ...y que revive con nosotros todas las canciones de los años 80... ...es eso, es revivir, reencontrarse en una época... ...que ha sido una época muy marcada precisamente por el destape... ...por un tipo de música que ahora la gente la tiene en su cabecita... ...y que en el momento que empiezan a sonar unas notitas de alguna canción conocida... ...pues se emociona por un momento muy bueno que han vivido. Los ensayos son duros, porque esto es un espectáculo muy duro... ...todo hay que decirlo, aquí en ningún momento hay descanso... ...esto es seguido, canción, trans canción... ...y cuando no están en el escenario están cambiándose los bailarines... ...o los cantantes, entonces es todo muy activo. Yo creo que el trabajo tiene sus frutos... ...y hoy vamos a empezar a demostrar que la década de los 80... ...es grande, es muy grande, no sólo a nivel vocal... ...también con el cuerpo de baile que tenemos... ...que son profesionales 100% y que van a dejar a la gente... ...bueno, hueque abierto. Regresar a los 80 al corazón del comienzo de una nueva música... ...que supuso una ruptura en todos los sentidos... ...y si queréis escuchar música, disco, rock, Donna Summer... ...Gloria Gaynor, grandes bailarines, grandes vestuarios... ...unas chicas que cantan maravillosamente bien... ...y un chico aquí que estamos haciendo lo que podemos... ...venid a Flashdance a Madrid... ...que vais a pasarlo muy, muy, muy bien. ...she has danced into the...